Música 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 26-79 Música 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 2 ¿Cuál es el color de acá? 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 ¿Qué es el color de acá? Patene, silver, silver. Patene, silver. Ma, esta patene, silver. Esta es la vereda de Texas. Esta es la vereda de Texas en la paper. Esta es la vereda de Texas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Como qué? No, Erika. ¿Qué le pongo de color al carro en el bici-tac? ¿Estás encontrando? ¿Hoy dice silver? ¿Hoy dice silver? ¿Vale? 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 diariamente para continuar los días de servicio, mensaje del comisionado Ted Miller del Departamento de Agricultura de Reyes. Aquí está un poco más preguntado al Monster Truck, hoy en día hablaremos acerca de si practica la ficha que ayuda a mantener los compras más limpios para lograr un ahorro de combustible del 2%. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.